Con el partido de refuelto de Salamanca, ¿qué puede decir de los que han jugado que tenían unos minutos? Bien, creo que lo han hecho de buena forma. Hemos probado algunas posiciones también diferentes a lo que nos veníamos haciendo y lo importante era clasificar y que los menos habituales tuvieran minutos también. Hola Germán, buenas noches. ¿Qué le va a pedir usted deportivamente y por tanto el propio técnico también en suelo a Papá Noel? Ganar, como siempre. Ganar, el primer partido que voy a ir. ¿Qué tal Germán, buenas noches? Decía ayer que quería aprovechar el partido de hoy para probar cosas. Habéis puesto un momento de defensa de tres, habéis sacado a jugar frente al interior, habéis jugado tomas de pivote, todo lo que habéis probado, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿O ha funcionado? Sobre todo el hecho de que cambien un poco las posiciones para el Jiménez, también jugó un poco de medio centro ahí y que vayan viéndose en otras posiciones también. Lo importante y lo rescatable más allá de todo esto es el de haber clasificado. Exacto. Bueno, también hubo minutos para Isabel Marca, también hubo minutos para Xerchi, que de conclusión recalcó desde hace tiempo que estaba hablando. Y Alessio es un gran jugador, es un ritmo también que la gente lo aprecia y vitorió cada jugada que tocó el balón y como dije antes, está a disposición del equipo. ¿Y a la izquierda? Pues en esta área de Radio Nacional, recordad que cuando salió el guijuelo en el sorteo con el Torchoro que la Copa interesaba y mucho a este club, a este equipo. ¿Este año más, dada la situación del Dila, todavía os atrae más este torneo? El Atlético de Madrid es copero, no porque nosotros queramos o no. Más allá de todo esto, el objetivo es siempre estar en todos los campeonatos luchados. Ese es el objetivo nuestro, principal. Última pregunta, Andrés, lo que gustaría valorar es el trabajo de Bersalico. Segundo Martín Estetulado, 90 minutos, está cojando unos minutos, ¿qué esperes de él? Isabel es un buen jugador, se está adaptando muy bien y lo que nosotros pretendemos ver es que luche de forma interna con la gente que juega por su sector para que todos estén en buenas condiciones y es lo que está haciendo.